Hola, estoy grabando esto el 10 de mayo del 2020, Día de las Madres, y quiero aprovechar para enviar una felicitación a todas aquellas mujeres que decidieron ser mamás, especialmente aquellas que por determinadas circunstancias han tenido el viento en contra o pocos recursos para enfrentar este reto. Felicidades. Al día de hoy, como ya lo decía, 10 de mayo del 2020, seguimos contando con solo dos casos de COVID-19 confirmados en el municipio de Dolores Hidalgo. Estos dos casos se han mantenido por más de 15 días, y esto se debe al buen trabajo que se había estado realizando. Lamentablemente, el natural deseo de celebración con nuestras mamás ha hecho que algunas personas tomen malas decisiones. Yo, como muchas otras personas, espero que esto pase pronto y que no haya más contagios. Sin embargo, estas acciones, este desoír, las indicaciones propias de la contingencia por atender a una celebración, a una fiesta, nos están poniendo en riesgo, o nos han puesto en riesgo a todos y a todas. Como ya lo he dicho, espero que no haya más contagios. Espero que si tomaste malas decisiones el día de ayer o en algún otro momento, tu familia y la mía estén bien. Es importante también tener en cuenta que estos efectos que tengamos en las próximas semanas, que el resto del tiempo que queda en este mes de mayo, las próximas dos o tres semanas, lo que ocurra respecto a los casos de contagio, tendrá que ver en buena medida con las acciones que se realizaron el 10 de mayo para la celebración de las madres. Así como en otros momentos te he felicitado, también quiero que sepas que lo que está por venir es tu responsabilidad. Cuídate.